Hola Merche, muy buenos días, muy feliz cumpleaños. Tanto Rosa como yo te enviamos un besillo muy grande desde vuestra casa en La Coruña y espero que estéis todos bien, que os juntéis para tu celebración, Gerardiño, mi ahijado, tus hijas e insistiendo en lo anterior que estéis todos bien, que es lo más importante, que no os haya afectado esta maldición bíblica que nos ha caído y bueno y a seguir cumpliendo años. Yo dentro de dos meses cumplo mis primeros setenta y uno, mis primeros después, vendrán setenta y uno más si Dios quiere, en eso confío. Bueno, en las celebraciones generalmente al final de chulo de tomar la tartita, bla, 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 siempre hay alguien. Oye, María, cántanos algo. Oye, Antonio, cántanos algo. Oye, Quique, cántanos algo. Bueno, pues Quique te canta algo para ti. Bien, así, a capella. Quiere, me mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acadearé. Quiéreme mucho, dulce amor mío, y amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mi sufrimiento acadearé. Cuando se quiere de medallas, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de medallas, como te quiero yo a ti. Es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Tan separados. Tan separados. Mi. Mi. bueno pues nada disfruta mucho de este día sigue cumpliendo muchos años y a ver si estamos más en contacto que es una pena porque la distancia kilométrica es bastante pero la distancia de corazón a corazón no existe no hay distancia beso para ti y para todos hasta pronto